Bienvenidos a Viteal Aventura, yo soy Viteal y esto que están viendo es The Witness y es un juego que salió ya hace bastante tiempo y todo el mundo habló muy bien de este juego bueno no todo el mundo, hubo muchos que dijeron las clásicas opiniones de ¡Es un juego pretencioso de Jonathan Blow! y tal vez, tal vez no, no lo sé, quiero decirlo por mí mismo y se preguntarán ¿Por qué tan tarde Viteal? ¿Por qué no hiciste gameplay de esto cuando era nuevo y a la gente le importaba y era relevante en la comunidad de YouTube? ¿Por qué no? Yo aprovecho a que haya descuentos grandes, sobre todo en sitios como GOG, GOG.com una excelente tienda para comprar juegos digitales de PC, GOG.com, vayan todos este video no es patrocinado por GOG.com, de los desarrolladores de The Witcher 3, The Witcher 2 y próximamente Cyberpunk, GOG.com, no pagaron por este video y lo que he visto a la gente que juega esto, bueno no he visto mucho, he visto muy muy poco gameplay de esto o vi cuando salió todo lo que se veía era personas juntando puntos a ver... ¡Yeah! ¡Ahí tienen! Juego del año no, no, es burla, es burla, tal vez sea muy bueno, quién sabe eh... Apenas voy empezando señores pero... ¿Saben? Usualmente yo utilizo control incluso si es un juego de PC porque no sé, soy muy malo con el teclado, pero este juego se ve muy muy bonito, muy bonito, se ve muy colorido y mucha gente critica esto, critica bueno, no que los juegos se vean coloridos, sino que se vean simples a mí me gusta el diseño minimalista mientras sea bien hecho y rápidamente les puedo decir que este es un diseño minimalista muy bien hecho tiene mucha consistencia y estructura visualmente y para mí a veces eso es suficiente motivo para poder disfrutar un juego aunque esas sombras no se ven tan bien max settings, pero no importa, detallitos, el juego se ve bien y les decía que cuando he visto gameplays de esto, lo único que veo es gente conectando puntos ahora no sé si eso sea todo en el juego si haya más que eso parece ser que es uno de esos juegos que o amas u odias o amas u odias no, no empiezo aquí ah, ok creo que haber jugado con un control no habría hecho mucho la diferencia pero sí, es un juego de puzzles completamente yo no soy tan fan de los puzzles tampoco los odio algunos me gustan, otros no hay gente que ama este género gente que nada más juega este género muy bien según escuché se vuelve cada vez más difícil y la historia algunos parece ser que les decepcionó que la historia no es no es como en el último juego de de Jonathan Blow en el que era oh, el mindfuck el shyaman de todo resulta que tú eras el villano no, no es no se trataba de eso ok, tengo que seguir los cables y eso parece ser que le decepcionó a algunos ah, tengo sombra perfecto parece ser que eso le decepcionó a algunos no sé por qué supongo que quiso ser algo diferente esta vez no siendo tan no no queriendo repetir lo mismo de oh, el final va a ser algo que no te esperabas tal vez solo una historia relativamente entretenida no ok, ya no ok, ya se puso más difícil ya, 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 ya perfecto tengo que llegar a cualquiera de los dos o ah, cualquiera de los dos tal vez dependiendo los que abra sean los caminos que se abran y aquí hay sillones ¿cuál será el secreto de los sillones? no sé, no sé tal vez tiene historia realmente tal vez no solo sé que ya tengo que continuar el camino de eso bueno vayamos por el otro cable no voy a pasar obviamente el juego son estas solo rápidas oh, Dios estoy haciendo un let's play esto es un let's play oh, madre de Dios esto es un let's play oh, Dios santo oh, fuck ok me siento como cuando eres niño y vas al restaurante y te dan esas cosas para que los niños las hojas el menú del laberinto eso solo era eso así es como me siento y saben siempre fueron divertidas esas cosas sé que otra crítica de este juego es que el precio porque muchos dijeron ah, que es muy caro para 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 hacer un juego básicamente de puzzles no estoy seguro qué pensar sobre eso porque esperen tengo que conectar a ver tal vez tengo que volver a hacer esto pero de la otra parte si importaba pero no estoy seguro de que el precio haya sido algo malo claro todavía es muy pronto para que yo juzgue eso ¿verdad? pero si el precio es caro no estoy diciendo que deberían hacerlo no puedo juzgar en este caso todavía pero pues por eso uno hace lo que he hecho y esperas a que baje de precio y tenga un descuento y y no sé siento que a veces el hype la emoción del primer día es hace que seamos demasiado críticos en estas cosas para mí el valor de un juego lo que debe de costar para mí debe de ser proporcional a sus valores de producción si la producción del juego fue muy baja entonces el juego también debería costar poco y este juego aunque sea de puzzles claramente tiene un nivel decente de producción es decir estos árboles no son como esos árboles que son prefabricados y te los venden en la tienda de Unity no 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 todo esto tiene armonía tiene se ve bien mucha razón por la que me interesó jugar este juego es porque ustedes habrán sabido sobre un juego que se llamó Firewatch todo el mundo estaba hablando de The Witness todo el mundo estaba hablando de The Witness y de repente salió Firewatch y todo el mundo empezó a hablar de Firewatch y ya nadie habló de The Witness me recuerda un poco también a como se llamaba el de Playstation algo de Swan Infinite Swan no recuerdo que me recuerda un poco también a ese juego la atmósfera y los gráficos pero tal vez estoy imaginando tal vez no es momento de ponerme ahí Dios puedo hacer esto aquí que hice ¿por qué puedo hacer esto aquí? no puedo rascar no puedo rascar y gano la lotería no si no si no que bien se ven los reflejos miren no son texturas puedo ver los yagis son son reflejos poligonales que bien bien por ti Jonathan bien por ti me agradas más que tu amigo Phil Fish lo dije y miren decía antes de distraerme como niño pequeño que llegó Firewatch no era eso y desbancó toda la atención que tenía la gente por este juego y me interesaba Firewatch a ver ¿qué diablos debo hacer? pero el diablo de Windows estaba más barato el nuevo agarro de Firewatch y muy bien ok esto no puede ser tan fácil tal vez esto ah bueno tal vez tengo que dejar este para después o quien sabe tal vez no seguro todos los que ya jugaron están diciendo ah no tienes que hacer esto ¿por qué no me puedes escuchar? ¿por qué no me puedes escuchar en este video que ya está grabado? Firewatch también me interesa pero recuperé un poco de interés por The Witness por la salida de Firewatch y en parte fue porque visualmente se parecen mucho o sea sé que son dos tipos de juegos bastante diferentes aunque a simple vista sean bastante similares pero no son bastante diferentes ok ya entendí tengo que conectar los puntos fuck yeah siguiente porque no hay sudoku el videojuego seguramente hay un millón de sudokus en videojuego pero no no ok ya yay galleta para mí puedo empezar de cualquiera de cualquiera de esos puntos de acuerdo no no ok tengo que empezar por aquí oh ok no 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 debo terminar por allá no 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 ya teme listo esto es divertido eh es un reto es empieza es todo supongo que es todavía fácil seguramente después se pone sumamente difícil y no como decía no soy tan fan de los pozos no soy fan para nada yay pero a veces pueden ser entretenidos a veces es bueno variar y he estado jugando tanto tanto Dark Souls 3 es que tal vez esto sea lo más saludable miren que bonitos árboles rosas eh no voy a terminarlo estoy seguro todavía tengo bastantes juegos pendientes mmm que tengo que hacer aquí ah ok creo que este si lo entendí rápido muy bien ah fucking hell obviamente oh shit ok I'm a fucking genius muy bien muy bien muy bien muy bien como piensa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, claro, claro! ¡Bien! ¿Qué hice? ¿Qué prendí? ¿Qué encendí? ¿Dónde está mi cable? ¿No hay cable? ¿Qué diablos hice? Y otra vez hice esto. ¡The Witness, señoras y señores! ¡The Witness! Mucha gente dijo que este juego es pretencioso. Ya veré. Eventualmente sabré si es pretencioso o no. Si es sobre conectar puntos nada más, tal vez sea un poco innecesario hacerlo de esta forma. Pero definitivamente le da valores a la presentación. ¿Puedo saltar? No, ahora puedo saltar. No tengo idea para qué fue ese puzzle que hice específicamente. Esta zona, este desierto me hace sentir que estamos en Minecraft. Minecraft, como dicen algunos, y ya pasamos del bosque al desierto. Mira nuestro personaje. De hecho, su pelo se parece al mío cuando está un poco menos largo. Me pregunto si me conocerá Jonathan Bloss. Miren qué bonitos reflejos. ¿Qué pasa si me caigo al agua? ¡Ah, no! Es uno de esos juegos donde te puedes caer al agua. Es uno de esos juegos. Como Final Fantasy. Como Tales. Como Dark Souls. No, ahí sí te puedes caer al agua. A ver, también puedo correr. Eso es bueno. Y no puedo ni siquiera bajarme por aquí. ¡Oh, oh, ok! ¿Para qué sirve esto? ¡Oh! Mira qué gracioso. ¿Qué logré con eso? Puzzles escondidos en el escenario. ¡Ok! Eso es creativo y le da un propósito para hacer más que conectar puntos. Para haber creado un mundo, pues. Si van a tener excusas como esa, tiene algo de sentido. Aunque este mundo es bastante extraño. Es decir, estamos en una isla. Supongo que es una isla. ¿Y cuál es la historia? Alguien que puede decir si realmente es buena o no debo de prestarle mucha atención. Es una de esas historias de... Puedes inventar lo que quieras. Puedo bajar. ¡Ok! Creo que con estos puzzles abrimos puertas. A ver, vamos abajo. Hace tanto tiempo que no juego utilizando mouse y teclado. Creo que no lo estoy haciendo tan mal. Para llevar tanto tiempo. ¿Qué? Muy bien. Vamos a hacer esto. ¡Uy! ¡Doble! Nice. Siento que el narrador de Stanley Parable va a empezar a hablarme en cualquier momento. Vitell vio unas vasijas de colores. Así que siendo un estúpido, tiró todas las vasijas porque sería lo más divertido en un videojuego. Dije, tiró las vasijas. El que lo entendió, lo entendió. ¿Qué son estas? ¿Pinzas? ¿Vamos a agarrar pan? No. Tal vez no. ¿Y esta parece una máquina de resonancia magnética? Pero no, realmente no lo parece. Más bien parece una secadora gigante. Pretencioso o profundo. Pretencioso o profundo. Es un misterio. Uy, más puzzles. Bien. Me gusta que los estén cambiando porque no hace que sean necesariamente más difíciles. Solo... Es decir, estos tipos de juegos pueden llegar a un punto en el que son tan difíciles. Que ya no son necesariamente divertidos. Para... Tontos como yo. Pero... Al cambiarlos, al irlos modificando poco a poco. Hacen que no sean más difíciles. Son... Solo un tipo diferente de dificultad. Y eso lo mantiene entretenido sin hacerlo tan complicado. Obviamente el no. Para acá. Ok. Oh, bien. Oh, ok. Bien, bien. Tenemos cuatro opciones. Bueno, dos realmente. Oh, están bloqueados. Oh, muy bien. Tengo que desbloquear esto. Y cómo diablos voy a hacer eso. Cómo voy a desbloquear esto. Necesito encontrar... Oh, ya vi, ya vi, ya vi. Ya te vi, cable. Ya te vi. Ok, voy a ser sincero. Estoy disfrutando esto. Estoy... Creí que iba a durar menos. Creí que me iba a aburrir más rápido. Estoy honestamente entretenido haciendo esto. ¿Qué son esas cosas? Son raíces rojas. A mí me recuerda visualmente un poco a Journey. Si lo jugaron para PlayStation 3. Un excelente juego. Excelente juego. No importa lo que digan. Tengo el port de PlayStation 4 y no lo he jugado todavía. Ah, ja, ja. Ok. Creo que voy a necesitar... Abrir esto antes. ¿Cómo lo voy a abrir? Tal vez... Mmm... Ah, fuck. Bueno. Tal vez la respuesta se encuentra por acá. ¿Qué son estos? ¿Neumáticos? No, no son neumáticos. Emiten un ruido. No sé si lo pueden escuchar. ¿Qué significará? Tal vez... Tal vez los dioses al principio de la era de The Witness. Bla, 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 bla. Y un hechicero. Uy, casita por allá. Misterio por allá. Casita por allá. Misterio. ¡Vamos al misterio! Yay, misterio. Ah, árbol. Siento que me pierdo. Por suerte tengo mis amigos cables que me van a ayudar. Esto es como Skyrim. De puzzles. Y sin dragones. Tal vez... Tal vez sí dejaron el Fus Roda. Puede ser. A ver. Creo que este es como el anterior. Ah, que este no lo entiendo todavía. No quiero alargarme tanto perdiéndome en puzzles. No puedo hacer acercamiento. ¿Tengo botones? Ah, sigo haciendo eso. ¿Tengo botones? Otros botones, quiero decir. Entonces tú abres para allá. Y... Aquí ya llegamos a... A lo que sea que sea esto. Camino falso. Caminito. Ah, no puedo bajar. Me engañaron. Camino falso. Este es un panel solar. Está apagado. Está apagado, ¿verdad? Sí. Tal vez tengo que encenderlo. Tal vez no. Aquí hay otro. Bueno, creo que este es bastante sencillo. No, así no era. Oh, no. Ahí sí me vuelvo la cabeza. Muy bien, muy bien. Paneles. Vamos a encenderlos. Otro bastante sencillo. Ok. No es bastante sencillo. Muy bien. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que pase en medio de todo esto? Que escuché. Que escuché. Escuché algo. ¿En qué orden quieres que haga esto, amigo mío? ¿Quieres que lo haga así? ¿Es así de casualidad? No. ¿Es así tal vez? ¿Cuál es el secreto? Tal vez el sol me está dando la pista. Tal vez tengo que evitar pasar por las ramas. ¿La sombra de las ramas? ¿La sombra de las ramas? ¡Holy shit! No puede ser que se haya sido eso. ¿Ven las sombras de las ramas? Dije, tal vez no había que tocarlas. ¡Qué locura! Ok. Pero mi propia sombra lo arruina. Mi propia sombra lo está arruinando. Oh, tengo que verlo antes de hacerlo. Ok. Abajo. Ok, a ver si lo recuerdo. Muy bien. ¡Fuck yeah! Oh my god. Oh my god. ¿Salió este año este juego o fue el pasado? La verdad es que no me acuerdo. ¡Ah, shit! ¡Pero todo está bloqueado! Esperen. Ok. Tengo que abrir la puerta. Tengo que abrir la puerta. Nice, 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 nice. ¡Ah! ¡No alcanzo a ver! Ok. ¡Ah, shit! No alcanzo a ver. ¡No! Ok, ok. Es abajo. ¡Ajá! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No alcanzo a hacerlo! ¡Ah! Que definitivamente le puedo dar crédito a este juego de que es muy, muy, muy creativo. Muy creativo. Y esto está completamente bloqueado. Esto está completamente bloqueado. Saben, es para que yo hubiera terminado este video, pero... Estoy honestamente divirtiéndome mucho. No, obviamente no. Ah, ok. Solo debo... Solo debo imaginar que no están las rejas. Como si solo fueran las ramas. Perfecto. Y ahora... Y ahora... Supongo que otra vez lo mismo. Empezamos aquí. Acá, 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 acá. ¡Fuck yeah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hagamos... Hagamos estos dos y ya terminamos, pero... Estas no son ramas, son cadenas o algo así. Ok. Este sí está extraño. ¿Es así? No. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Último y nos vamos. Así nada más, ¿no? Sí, era tan fácil como parecía. Bien, entonces, esto ha sido The Witness. Estoy... Impresionado. No creí... Realmente no creí. Creí que lo cínico me iba a salir. Creí que lo burlesco me iba a salir. Estoy muy impresionado con la creatividad de los puzzles. Visualmente es bastante competitivo. GOG.com. Comprado en GOG.com. Definitivamente no patrocinó este video. Y bien, supongo que algún día lo va a terminar. Ya que termine primero The Evil Within. Y ya que termine primero Disgaea 4. Y ya que termine Batman Arkham Knight. Y ya que termine el DLC de Borderlands 2. Y ya que termine The Witcher 3. Y ya que termine Far Cry 4. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por suscribirse. Mi Twitter es arroba Vite la Ventura. Mi Facebook, facebook.com diagonal Vite la Ventura. Mi Twitch, twitch.tv diagonal Viteal. Y nos veremos en otra ocasión. ¡Es Léviar Sol!